Es que ahora en Semana Santa vamos a hacer un viaje cortito para una nueva localidad o comunidad huichi que se llama La Esperanza que está en la zona del Pelícano que nosotros cuando hicimos todo el proyecto del Pelícano que fue ver el pozo, instalar los tanques, hacer la huerta habíamos ido a visitarla porque esta comunidad tiene a unos kilómetros una escuela esa escuela, los alumnos quedan toda la semana ahí porque viven en distintos, digamos son alumnos que pueden vivir en la localidad pero algunos también en forma aislada y concurre tanto huichis como criollos de la zona y cuando habíamos ido, habíamos hecho una campaña re linda que de acá habían colaborado un montón y le llevamos a cada alumno todo lo que es desde zapatillas, guardapolvos, ropa y útiles y le habíamos llevado como siempre, bueno juguetes, bolsinas, alimentos y había sido tan maravilloso ese encuentro porque ellos nos esperaron como tipo acto ¿viste? con palabras alusivas, con interpretaciones de los alumnos con los guardapolvos blancos en esa zona de tierra tan seca y después una comida preciosa y guitarreada y baile así que bueno, nos fuimos más felices de lo que llegamos y quedó esa conexión con ellos la escuela después, la verdad que la tuvieron que cerrar porque estaban re mal, con malas condiciones edilicia, no tenía agua vos no podés tener a los chicos una semana sin brindarle agua no podés ir al baño así que bueno, todo este tiempo logramos que el gobierno se haga cargo hizo la escuela, ya tienen el agua y en la comunidad que está a unos kilómetros no pueden tomar el agua teóricamente hicieron un pozo pero para ellos, digamos, para las plantas no les sirve se ponen amarillentas y no la pueden consumir así que bueno, la idea es este viaje es ir a La Esperanza que es una nueva comunidad huichi llevar un geólogo de la zona que ya tenemos contacto con él para tomar muestras para hacer una nueva un análisis un análisis del suelo del agua pero también si se podría a otra profundidad hacer un pozo claro así que sería como de estudio de observación directa in situ en el lugar entonces, en base a eso veríamos el paso a seguir que ves si es poner alguna conexión desde la escuela hasta la comunidad que en diagonal queda menos kilómetros o si no, hacer una nueva perforación y bueno, ver todo lo que hicimos en el pericano replicarlo pero bueno en esta ocasión lo que necesitamos de San Carlos no es ni ropa ni calzado ni juguete porque eso ya está todo además vamos a ir con un viaje que es corto de pocos días pero sí el que se quiera sumar como siempre lo hace es con algunas herramientas porque lo que estamos juntando son herramientas para la huerta entonces puede ser palas rastrillos carretillas tenazas alicates alambre tejido nylon para cubrir cuando venga la época de heladas semillas y si no pueden porque las herramientas están realmente caras por ahí con un aporte económico allá en San Cristóbal le dicen apadrinar la huerta de la comunidad La Esperanza y bueno con lo mínimo que sea siempre se puede comprar algo como siempre decimos aquellos que quieren colaborar ¿de qué manera lo pueden hacer o cómo se pueden comunicar? bueno ahora tenemos estrenamos página web así que pueden ingresar a www asociación civil Misiones San Cristóbal que yo te lo voy a dejar para que vos lo compartas lo voy a compartir en todos los estados las redes ahí pueden hacerlo también tenemos CBU porque como somos asociación pueden hacerlo de esa manera y como algunos de San Carlos que tenemos socios también en San Carlos me llaman y bueno yo registro y hago las transferencias ¿también a través de la página se van a poder asociar? también y si no bueno se contactan contactan conmigo está en San Carlos Jorge Bertinat y Sonia Villalba que también bueno llevamos adelante todo nuestro trabajo de la asociación desde acá bueno Marisa nos encanta que vengan y nos cuentes de este trabajo siempre decís que llena el corazón que es una experiencia muy buena así que como siempre dejamos abierta la invitación para aquellos que se quieran sumar a participar de la manera que sea haciéndose socios ayuda con alimentos también lo pueden hacer porque eso sí siempre llevamos alimentos no perecederos y bueno y agradecer a San Carlos porque siempre hemos hecho movidas enormes hemos llevado gran cantidad de cosas de alimentos de ropa bicicleta en estos momentos bicicleta no vamos a llevar porque estamos pendientes de qué vehículo utilizar para ir hasta allá y bueno hay algún camión solidario que nos dé una mano como siempre siempre llegan si hay alguna persona de San Carlos que nos quiera ayudar con un camioncito todo lo que es nafta y estaría del chofer nosotros se lo pagamos pero bueno saldríamos para Semana Santa unos días antes y estamos esperando esa ayuda que para nosotros es re importante ¡Gracias!